Para nosotros como simplemente una recordación histórica y no es simplemente una reiteración de argumentos, de condena a los golpes de Estado en América Latina. Simplemente porque integramos esta fuerza política, muchos compañeros y compañeras que provenimos de un amplio espectro de organizaciones sociales y políticas de izquierda y de ser personales, de que nuestras familias o las de algunos de nosotros albergaran en nuestras casas o en nuestros comités o en nuestras unidades básicas o en nuestros grupos de estudio. Porque conocemos a muchas amigas. Silencio, por favor. De la militancia feminista que han sido exiliadas por este golpe, y que son parte de este Chile que hoy debate. Porque creemos que la reivindicación de Allende, de su vida, es algo que debe dar un debate en profundidad en relación a cómo queremos y creemos que se construye la igualdad en la diversidad. Porque además Chile todavía tiene asignaturas pendientes, porque no ha terminado de recuperar la memoria de sus muertos, de sus desaparecidos por la dictadura. Porque ni siquiera ha terminado de la izquierda en Chile, la izquierda en Chile debe aún ponerse de pie y estar a la altura de este momento histórico. Porque hubo algunos gobiernos de la concertación que incluyeron a la izquierda de camino, que no pudo profundizar y llegar al hueso del debate con las corporaciones y con los intereses económicos concentrados. Y estamos absolutamente convencidos y convencidas de que esa juventud movilizada, como fue el caso de Camila Vallejos, para darle ahora esta nueva oportunidad a Chile, va a ser que este homenaje y este año importante de la reivindicación de lo que fue el gobierno y la figura en el presente, porque no sirven las socialdemocracias light, no sirven las socialdemocracias que solo se quedan en los formalismos. Estamos discutiendo la tierra, estamos discutiendo los derechos humanos básicos de la diversidad, estamos discutiendo la energía. Quedarán los chilenos y las chilenas cuando voten nuevamente a nuestra compañera Bachelet. Y seguramente estaremos desde acá apoyando todas las fuerzas de izquierda y de centroizquierda, nacionales y populares, para que el homenaje a Allende se dé en las urnas y no meramente en los reductos institucionales y en los espacios de la recuperación histórica. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.